¿Qué es el freno de ahogo? El freno de ahogo es un dispositivo mecánico instalado en la tubería de escape. Este dispositivo se compone de un pistón neumático que abre y cierra una mariposa para restringir la salida de los gases de escape. Esto crea una presión que regresa hacia la cámara de combustión del motor ralentizando el pistón, creando un efecto similar al freno de motor o freno Jacobs. Este dispositivo es totalmente mecánico, no se activa y desactiva más que solo manualmente. Este sistema de ahogo del motor se instala directo a la tubería del escape. Cuando la válvula neumática está abierta o inactiva los gases de escape fluyen normalmente, cuando la válvula se cierra los gases se restringen y se crea una presión que se devuelve por el escape. La presión entra en la cámara de combustión y ralentiza el pistón a su vez se ralentizan las vueltas del cigüeñal y así todo el tren motriz. Esto ayuda para bajar la velocidad del camión. Este sistema suele usarse en motores y camiones pequeños. El mecanismo se activa mediante una válvula solenoide eléctrica que permite el paso neumático. La presión de aire entra al pistón y abre la mariposa del sistema bloqueando los gases de escape. Al desactivarlo no llega más presión de aire y un resorte regresa a la mariposa al lugar del inicio. Y no olvides suscribirte, activa la campanita y comparte en tus redes sociales.